Esta causa es proletaria 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 Representando a la comuna de Curen y Laue Bienvenida Belén Yáñez Y don Arturo Semúlveda Cueca minera del carbón A la cancha la pareja Ponga de Cuenca Y arriba, 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 arriba la palma de Cuenca ¡Vamos! 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 Y me la de este corazón muy fuerte adentro del pecho Y este corazón está hecho de santo, de sudor y carbón Mi vida fui minero, fui minero, fui minero y vegano Mi vida y en los años, y en los años de esplendor, ayayá Mi vida y en los años, y en los años de esplendor, ayayá Mi vida cuando estaba, cuando el trabajo abundaba Mi vida y en las minas, y en las minas del carbón, ayayá Mi vida fui minero, fui minero y muy calo, ayayá Y en los años, 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 y Yo soy para la ciudad de Yacarí Memoria mera traído Yo soy para la ciudad de Yacarí El trigo y roya no hay vida Mi vida solo tranquila La causa es proletaria Por eso ahorita me quiero Que gritar por el dinero Toda la mano sanguinaria El abuso como en varia Parece rodarte atrás Se hace la vida fugaz Por culpa del explotador Nunca más al agresor Y al abuso nunca más ¡Nunca más! Y no quiero No quiero que haya más duelgas Mi vida importa ver Un poco a ver a los naceros Mi vida importa ver Un poco a ver a los naceros Mi vida en cents Por el cerrado no te llegas Mi vida en resiguir Presiguiendo los mineros Vivido y no quiero, no quiero que haya más muertas Veinticinco mineros, vivirán cuando morales Al frente de las minas, vivirán en los bravares Veinticinco mineros, vivirán cuando morales En los bravares y vivirán si es un principio Se juntaban los muertos, vivirán en el percocinio Se juntaban los muertos, vivirán en el percocinio Al frente de las minas, vivirán en el percocinio Acta por favor, acta Chile, canta Chile Aquí está nuestra delegada que nos pasa la entrega del acta De este campeonato tenemos tercero, segundo y primer lugar Vamos con la premiación entonces del acta regional Redoble de tambores, Chile, canta Chile Acta final, pase regional del campeonato nacional Libre expresión Chile, canta Chile En la comuna de Negrete con fecha 5 de noviembre del año 2023 Se ha efectuado la fase regional del campeonato nacional Libre expresión Chile, canta Chile A realizar en Rancagua del 23 al 26 de noviembre Nuestro jurado, Cindy Pino, Francisco Aguirre Lorena Ormeño Quedando seleccionadas las siguientes parejas Tercer lugar Tercer lugar Chile, canta Chile Ese tercer lugar se va para Santa Bárbara Tercer lugar Pasen nuevas chiquillos Tercer lugar Chile, canta Chile Ahí está la fotografía Muchas gracias queridos amigos Nos vamos inmediatamente con el primer lugar Entendiendo que la otra pareja quedó vicecampeona Invitamos a nuestra primera autoridad por favor Señor alcalde Para que haga entrega de estos reconocimientos A nuestros nuevos campeones regionales Libre expresión Chile, canta Chile Redoble de tambores En la comuna de Negrete Tenemos nuevos campeones regionales Que nos van a representar Como estaba región de Chile Del 23 al 26 de noviembre del presente año En el nacional Primer lugar Campeones regionales Campeones regionales Cura Milagüe Ahí está el acta Hace entrega A nuestros nuevos campeones regionales Y por ende La parita del reemplazo Vicecampeones regionales Comuna de Nacimiento Segundo lugar para Nacimiento Primer lugar para Cura Milagüe Ahí está Nuestro reconocimiento Queridos amigos Pasen adelante por favor Junto a la delegada Hace entrega En este segundo lugar Vicecampeones regionales Para la comuna de Nacimiento Ahí está Felicitaciones a nuestros nuevos campeones regionales Chile Canta Chile Y son de ¡Cubre Milagüe! La fotografía Queridos amigos Por favor Junto a nuestra primera autoridad El alcalde de la comuna de Negrete Está presente Junto a nosotros Se van para arrancar Que les vaya muy bien Todo el éxito Y van con este fuerte aplauso De la región del Bío Bío A que les vaya muy muy bien Su acta estimada vida Acta regional Clubes de cueca y folclor Por aquí tenemos acta Tenemos tercer lugar Segundo lugar Y campeones regionales ¡Redoble de tambores! Tenemos Acta regional En la comuna de Negrete Región del Bío Bío A cinco días del mes de noviembre 2023 Se ha llevado a cabo El campeonato regional Clubes de cueca y folclor Para elegir a la pareja Campeona de la región del Bío Bío Los jurados de esta etapa regional Patricio Gutiérrez Marcia Ana Balón David Valderrama Daniel Daniel Valderrama Presidente del jurado Don Pedro Muñoz En esta oportunidad Han evaluado el desempeño De los participantes En este campeonato regional Tercer lugar Tercer lugar Vamos, vamos, vamos Redoble de tambores Tercer lugar Se va para Tercer lugar Espuelitas de golpe Tercer lugar Espuelitas de golpe Tercer lugar Felicitaciones Felicitaciones Queridos amigos Tercer lugar Para Espuelitas de golpe Ahí estamos Ahí estamos Muchas gracias Tercer lugar Segundo lugar Segundo lugar Redoble de tambores Segundo lugar Dice campeones regionales El segundo lugar En este campeonato regional Clubes de cueca y folclor Región del Bío Bío Segundo lugar Segundo lugar Dice campeones regionales Se va para Se va para Ay, no se quiere empujar Se va para Segundo lugar Felicitamos Abrazamos a Academia Semiguero Negrientes Segundo lugar Dice campeones regionales Felicitaciones Queridos amigos Pásen adelante Por favor Dice campeones regionales Felicitaciones Pásen adelante Por favor Viste campeones regionales Segundo lugar Para Negrientes Empezamos Y nos vamos Con el primer lugar Redoble de tambores En la comuna de Negrientes Región del Bío Bío En esta etapa regional Se ha determinado Lo siguiente Tenemos Nuevos campeones regionales Primer lugar Nuevos campeones regionales Región del Bío Bío Primer lugar Nuevos campeones regionales Campeonato Clubes de cueca y folclor Región del Bío Bío Entre pueblos y pulinas Les pedimos respeto En seguido Les pedimos respeto Por favor Daigo a tomar Desclarar Debemos entregar Bata y Metol Queridos amigos Por favor Queridos amigos La pareja Por favor Para acá Para hacer Entreguen esta bata Y este metol A los campeones regionales Región del Bío Bío Brian Pasen adelante Por favor Pasen adelante Queridos amigos Tienen para celebrar Bastante Felicitaciones Queridos amigos Felicitaciones a Entre Vuelas Y Mollera Que les vaya bien Todo el éxito de Nacional Para entrefuera Y Mollera Hace entrega De la bata Y el metol Nuestros actuales Campeones regionales Hace entrega Del reconocimiento El alcalde De la comuna De Negrete Nuevos campeones regionales Clubes de Cueca Y Folklor Ahí está Entre Vuelas Y Molleras Nuestros amigos Van a bailar En su cueca De campeones Primero Y de ahí Se la contó De que no bailan Ahí está El reconocimiento A los nuevos Campeones regionales Región del Bío Entre Vuelas Y Mollera Ya no más chiquillos Cueca de campeones Chile canta Chile Clubes de Cueca y Folklor Nuestros representantes De la octava región Del Bío Más adelante Más Más de por acá Chiquillos Todo el éxito Para ustedes también Que les vaya muy bien En su nacional Vamos con la última cuiquita Pontele Cueca 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 ¡Chile canta, chile! ¡Nubes de cuelga, juan y llores! ¡Vóngale, Vóngaleco! ¡Nubes de cuelga, juan y llores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!